¿Qué es lo que se llama Pumas? El que estamos peleando en la calificación en la última jornada, el que sea Pumas tiene que salir a jugar, a respetar su estilo, a buscar morder el partido, a generar situaciones de gol y obtener resultado positivo. Creo que siempre hay cosas por mejorar y bueno, creo que es en nuestra cancha el partido con nuestra gente y dijimos que esta cancha tenemos que ser una cancha difícil para cualquier equipo que llegue. Y el domingo es un partido importante que nos deja tres puntos y la posibilidad de seguir en la suma de puntos para la liguilla. Ganar tres puntos y después el ganar genera otras cosas estadísticamente, bueno, es cosa que a nosotros tampoco nos quita el sueño. Lo que nos ocupa para el domingo es tratar de ser un equipo competitivo y que a través de buenos momentos de fútbol logremos la victoria. Gracias. Gracias.